La obra habla de un mundo distópico donde dos mujeres están solas arriba de un barquito, de un botecito que está varado en el Paraná congelado. Están extrañamente dirigiéndose a Córdoba porque creen que ahí hay algún tipo de salvación, hay algo que las acecha y de lo cual ellas huyen y tienen miedo y yo creo que también hay algo sobrenatural ahí circundando. Fue importante cuando nos acercamos al texto, por supuesto que a los textos una se acerca con lo que tiene, yo no quiero decir que esta haya sido la intención de la autora sino lo que yo leí, a mí me pareció que el hombre estaba muy presente y que se hablaba de una relación de mujeres a partir de un hombre, que además era una ausencia porque es un hombre muerto, es como si ellas fueran viudas del mismo hombre. Y entonces yo decía, pero qué presente que está este hombre que no está y eso nos generó también un problema y a partir de eso se construyó mucho de la imagen que se ve y del trabajo de las actrices porque justamente tratamos de invisibilizar más al hombre y poner en valor esa relación que se va desarrollando más allá del conflicto que origina el comienzo de esa relación. ¿Estás dormida? ¿Vas a ver? No, papá, ¿se te pica toda vez? Pasa algo por el mí. Soñé que aparecí, y ahora no me puedo dormir en el cabazo que tengo. Encima el cielo está tan brillante, viste, que da más miedo. Esto es una coproducción de dos grupos, la faranda y teatro expansivo, y el proyecto original es de teatro expansivo. Ellas me convocan para dirigir y para que mi compañero haga la escenografía y la técnica, digamos, la iluminación. Y ellas traen como inquietud principal el interés por la relación que se va armando entre estas dos mujeres que han compartido un hombre, y hombre del cual una de ellas está embarazada. Cómo se va desarrollando ese vínculo. Y algo como de realismo mágico y algo que a mí me pareció que podía estar hablando de otra cosa, no solamente del mundo distópico, sino también de algo que sucede entre dos mujeres que por algún motivo se encuentran, y que ese motivo por el cual se encuentran es un conflicto. Que me pareció anecdótico que fuera que compartían el mismo hombre. En realidad es un conflicto potente, podría haber sido cualquier conflicto. Y en el trabajo de dirección se apuntó más que nada a eso, a desarrollar la relación entre estas dos mujeres que inicialmente se encuentran por un conflicto potente. Yo vengo de una provincia muy conservadora y también machista, donde el trabajo del teatro es para los marginales, digamos para les marginales, entre los cuales estamos las mujeres. Mujeres que, bueno, como no tenemos trabajos importantes, ni lugares importantes en la sociedad, podemos dedicarnos al teatro. El teatro de Salta está lleno de mujeres y diversidades. Los hombres se dedican a cosas más importantes. Lo que no quiere decir que no haya varones, digamos, en el sentido. Hay. Pero hay muchas más mujeres y diversidades. Y entonces me parece muy importante que empecemos a dar lugar. Porque parece que no es una cuestión de leyes. Es una cuestión más sutil. O sea, que realmente haya un espacio. Que realmente, porque además hay también una cuestión, es bien complejo, porque también hay una cuestión con el teatro. Es decir, ¿Quiénes nos dedicamos en qué provincias a hacer teatro? ¿Qué espacios dentro de la sociedad ocupa el teatro? Y dentro del teatro, ¿qué espacios ocupan varones, mujeres, diversidades? Es bastante más complejo. Tiene que ver también con una cuestión territorial. Y yo creo que profundizar es visibilizar, hablar, ver con, ¿cómo te puedo decir? Descarnada la práctica. ¿No? No romantizar, no decir, ¡ay, ahora! No poner de moda ciertas cosas, sino trabajar realmente. Y yo no sé, yo creo que eso se hace justamente trabajando, hablando, cuestionando, mirando y siendo muy honesto. Yo vengo de un grupo que se llama La Faranda, en el que co-dirigimos. Fernando, que es mi compañero y mi pareja, y yo. Y siempre co-dirigimos, lo cual significa un lugar de poco confort, porque la verdad es que nosotros dos somos muy distintos, distintas, debería decir, y la verdad tenemos serias discusiones, y eso enriquece muchísimo. Entonces yo estoy acostumbrada a no tener un lugar así de verticalidad. Las dos actrices que conforman teatro expansivo son dos actrices muy formadas, que entonces más todavía, menos verticalidad y mucha más horizontalidad, porque además se aprende mucho, y yo también aprendí. Entonces yo también dejé que la dramaturgia de las actrices me atra... Yo planté ejercicios y anoté y miré y aprendí y absorbí, y eso también está en el espectáculo, y además nos queda muchísimo trabajo, porque es un trabajo realmente en proceso, que seguimos laburando y que seguimos profundizando. Y así, y seguimos así. Yo propongo algunas cosas y voy viendo qué sale de ellas. que son dos actrices muy productivas, que han podido opinar sobre el proceso, que han estado al lado mío, es decir, y al lado de Fernando con la escenografía, y Fernando también, atravesándonos con su escenografía. Yo creo que fundamentalmente hay una unión que también es lo que para mí está en Paraná por A. es decir, hay algo debajo de la superficie que anda por ahí, y es ahí donde nos unimos. Y el teatro tiene la capacidad de mirar debajo, debajo o tal vez arriba, pero es debajo de lo que se ve, debajo de lo que se ve, y yo creo que ahí es donde estamos unidos. Cuando vemos teatro que nos llega, que nos toca, que nos revoluciona, hasta lo que no nos gusta, ahí estamos unidos en nuestra humanidad. y además con personas que no conocemos, los espectadores, nosotros, todos en pos de buscar unión, puntos de contacto, ternura, tocarnos, estar en el mundo de otra manera, que no es esto que se ve nada más. ¡Gracias!